Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenos días y un excelente 31 de marzo. En este video vamos a hablar sobre Biden y Trump entre la unidad partidaria, las divisiones y el futuro de Palestina. Y para finalizar, el presidente Biden autoriza ayuda de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad en Haití. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para así no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerden que en el final de esta tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. Biden y Trump entre la unidad partidaria, las divisiones y el futuro de Palestina. Tras la reciente conclusión de su mayor evento de recaudación de fondos hasta el momento, al que asistieron sus predecesores demócratas Barack Obama y Bill Clinton, el presidente Joe Biden declaró el viernes que el acto muestra que estamos unidos en formas que los republicanos no pueden igualar. El equipo de campaña de Biden dijo que recaudó la cantidad récord de 26 millones de dólares en la reunión en Radio City Music Hall, para la cual se agotaron las localidades y fue moderada por el presentador Stephen Colbert. Biden pasó la noche en Nueva York y luego habló ante un grupo separado de cerca de 200 de sus mayores donantes y recaudadores de fondos de la ciudad y sus alrededores. Un par de nosotros hemos estado haciendo esto un año o dos. Ni siquiera recuerdo un evento como el de anoche, declaró Biden hablando de él mismo y de los expresidentes. El mandatario dijo que el evento de anoche les mostró a los escépticos, le mostró a la prensa y le mostró a todo el mundo que estamos unidos. Biden trata de presentar un marcado contraste con el expresidente Donald Trump, que busca volver a la Casa Blanca, pero ha sido rechazado por su único predecesor republicano vivo, el expresidente George W. Bush. Incluso el ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, dice que no está dispuesto a respaldar a su antiguo jefe. Trump y su Comité de Acción Política Save America informan que solo disponían de 37 millones de dólares en efectivo durante febrero. De todas formas, hubo momentos de desunión el jueves por la noche, cuando el evento fue interrumpido por manifestantes que se oponen al apoyo del gobierno de Biden a Israel en la guerra contra Hamas en la Franca de Gaza. Grandes grupos similares de manifestantes se congregaron afuera del edificio. El viernes, la administración celebró la formación de un nuevo gobierno autónomo palestino, dando a entender que acepta la remodelación del Ejecutivo como un paso hacia la reforma política palestina. El gobierno de Joe Biden ha perdido la revitalización de la autoridad palestina, asentada en Cisjordania, con la esperanza de que pueda administrar también la Franca de Gaza, una vez que termine la guerra entre Israel y Hamas, que comenzó hace casi seis meses luego del letal y sorpresivo asalto insurgente sobre el sur de Israel del 7 de octubre. El grupo insurgente islamista Hamas, rival de Abbas, expulsó a sus fuerzas de seguridad de la franja cuando tomó el poder en el 2007. Estados Unidos quiere que una autoridad palestina reformada regrese a Gaza para administrar el territorio, una idea que ha sido rechazada tanto por Israel y como por Hamas. Hamas ha advertido a los palestinos de la franja que no cooperen con Israel en la administración del territorio, indicando que cualquiera que lo haga será tratado como un colaborador, lo que se entiende como una amenaza de muerte. El grupo calificó la formación del nuevo gobierno palestino como ilegal y en su lugar instó a todas las facciones palestinas, incluyendo Fatah, a formar un gobierno compartido antes de las elecciones nacionales que no se celebran hace 18 años. Trump, en una reciente entrevista con el diario israelí Israel Hayon, dijo que Israel debe ser muy cuidadoso porque está perdiendo a una buena parte del mundo, está perdiendo un montón de apoyo, señaló. Al ser cuestionado sobre el objetivo de Israel de destruir por completo al movimiento extremista, algo que ha reiterado en varias oportunidades Benjamín Atayacú, el exmandatario se mostró totalmente de acuerdo. Solo una persona tonta o loca no habría respondido de la manera en la que ustedes lo hicieron, expresó. Trump ha mostrado fortaleza en algunas encuestas en estados disputados, disputados cruciales e incluso Biden lo reconoció en sus comentarios del viernes a los donantes. El presidente pronosticó que su posición en áreas clave mejoraría en las semanas siguientes a su discurso sobre el Estado de la Unión y observó que en semanas recientes había visitado cada uno de los estados disputados saludando a nuestra organización de base. Entre otras noticias, Presidente Biden autoriza ayuda de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad en Haití. Tantillas criminales han intensificado este mes los ataques contra escuelas, farmacias, estaciones policiales, el principal aeropuerto internacional y dentro de dos cárceles del país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó que su gobierno asista a las fuerzas de seguridad de Haití para proteger a civiles e infraestructuras clave contra los ataques de organizaciones criminales. El anuncio confirmado por la Casa Blanca se conoció en el marco de una reunión este sábado entre un alto funcionario de la administración Biden y representantes de grupos defensores de los derechos civiles de la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos para dialogar sobre la crisis política y social que atraviesa Haití y sobre la ayuda norteamericana a su pueblo. El último mes, pandillas criminales han intensificado sus ataques contra escuelas, farmacias, estaciones policiales, el principal aeropuerto internacional de Puerto Príncipe y dentro de las dos mayores cárceles del país. La situación ha generado una situación de inestabilidad y afectado el acceso a la educación y la salud de la población, como lo han descrito voceros y organismos multilaterales como UNICEF. Funcionarios de la Casa Blanca compartieron este sábado la autorización del presidente Biden a proveer la asistencia necesitada urgentemente a las fuerzas de seguridad de Haití para ayudar en la protección de civiles e infraestructura clave en contra de los ataques organizados de bandas a través de un comunicado a la sede de la presidencia norteamericana. John Feuner, asistente del presidente Biden y su principal asesor de seguridad nacional, le afirmó a los participantes en la reunión de este sábado la determinación de los Estados Unidos para trabajar con sus socios en Haití y de la comunidad internacional en los avances a largo término de la gobernabilidad democrática, la seguridad ciudadana y el progreso económico del país caribeño. El comunicado oficial subrayó que Estados Unidos es el mayor donante de asistencia humanitaria a Haití, proveyéndole más de 170 millones de dólares desde octubre del 2022. Entre los participantes de la reunión de este sábado se encontraban el reverendo Al Sharpton, fundador presidente de la Red de Acción Nacional, Mark Morrell, presidente de la Liga Urbana Nacional y Ron Daniels del Instituto Blackboard. Otros funcionarios estadounidenses se sumaron al encuentro entre Feuner y los voceros de los derechos civiles de la comunidad afrodescendiente, entre ellos Brian Nichols, subdirector de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Julio Vano, 5231. Un saludo a Arcadio Sierra, 2459. Y un saludo a Logan Brown, 2190. Y a Pennsylvania. Muchas gracias por participar en el canal. Tengan muy buenos días y hasta la próxima. ¡Ey! Y felices Pascuas. Hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.